Yo no te canto tan solo por cantar, y no te vendo un discurso de política. Yo no regalo crucifijos en la esquina, yo solo quiero que conozcas a Cristo. Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. Nos visita desde Buenos Aires, Argentina, la bella salmita Kay Espeche del Ministerio Minadar. Gracias, espero que puedan vernos este jueves. Va a estar muy bueno, vamos a hablar de Minadar, un poco de mi vida y sobre la música Gaspel. ¡Ahí los esperamos! ¡Gracias!